amigas y amigos míos cómo están hoy os vengo a alertar a todos los usuarios de whatsapp que es el final de soporte whatsapp dejará de funcionar en estos equipos a partir del 1 de noviembre esto es real así que si quieres saber qué es lo que va a pasar pues pues comenzamos whatsapp al igual que muchas otras apps que tienen su soporte para algunos smartphones antiguos cada cierto tiempo la última vez que hicieron esto fue en febrero de 2021 a menos de un año ahora mencionaron otro recorte que llegará pronto reporta el gizmo china con base en yahoo finance australia que la página de fact de whatsapp revela el término de su soporte para ciertos sistemas operativos que no cumplen con los mínimos requeridos para finales de año cuidado porque de esta forma a partir del 1 de noviembre whatsapp ya no funcionará en android 4.0.3 ios 9 mi callo es 2.0.5 esto es real nos miento pero bueno antes de comenzar de cómo seguir utilizando whatsapp usar whatsapp déjame mostrar algunos equipos que ya que ya dejaron fuera del soporte whatsapp yo tengo este sony ericsson xperia que ya hizo un vídeo de 24 horas por si queréis verlo fue mi primer vídeo de 24 horas pero pero bueno ya no es compatible porque tiene android 2.3 me metí saliva bueno tiene android 2.3.6 jingle board si tiene android 2.3.6 jingle board una versión ya muy vieja del sistema operativo imagínense está esta función ya no es compatible entonces entonces esto ya está descartado ya no funciona en este dispositivo por lo que ya ya no va a funcionar así que ya no lo podrías utilizar si intentas abrir aunque la tengas instalada te va a pedir un error o si la intentas instalar te va a decir que tu dispositivo no es compatible con esta versión así que android 2.3.6 como este que yo tengo es como yo tengo ya está fuera del soporte de whatsapp también tengo un hecho de hecho tengo un iphone ahí ahí es el iphone el iphone 4 el iphone 4 que también también vale para el 4 o s como este que que bueno también va a dejar de funcionar hoy creo que ya se le acabó la pila pero bueno este teléfono También va a dejar de funcionar En este año Desde el 1 de noviembre de 2021 Ya, ya no va a funcionar Así que Así que consideralo Así que consideralo Lo que estoy tomando nota Pero bueno, ya no va a funcionar En estos equipos Me refiero a iOS 9 También vale para el 4OS Ya que en el 4OS Se quedó con iOS 9 Como este Pero bueno, ya con iOS 9 Ya no podrían utilizar La aplicación de mensajería Más popular del país Así que iPhone 4 Este es un iPhone 4 No es el S Este tiene iOS 7 Por lo cual ya no debe de funcionar Pero bueno, este ya está fuera de soporte Al igual que va a pasar con KaiOS No es un sistema operativo tan popular Está siendo utilizado En equipos low cost Pero también va a dejar de funcionar Tengo este que es un Nokia 2720 Flip Que también lo utilicé en su momento Este es un teléfono que tiene KaiOS Y también va a dejar de funcionar En KaiOS 2.5.0 Este lo encendí Llevo Tenía meses sin encenderlo Y cuando lo encendí Ya me di cuenta Que ya tiene Que ya tiene KaiOS 2.5.2 Si exactamente Así que Así que cuando Así que como ya es compatible Como tiene esta versión necesaria Para utilizar este equipo Si se puede utilizar Pero para abajo El 1 El 1 La versión actualizada Bueno La pregunta del millón ¿Cómo seguir utilizando WhatsApp? En caso de que tu smartphone o celular Con funciones inteligentes No cumpla con lo anterior Tienes dos opciones solamente Actualizar a una versión más reciente Si está disponible Porque no todos los equipos viejos Se pueden actualizar A la versión compatible O adquirir un nuevo equipo Con una versión de sistema operativo Lo más actual posible La idea es que tu nuevo smartphone Te dure lo más posible Ya que cada año Habría este tipo de recortes Cierto Desde el 1 de noviembre Lo requerimiento mínimo para WhatsApp Serán Android 4.1 Jelly Bean Que este es el Galaxy S3 Mini Ahí lo tengo Ahí Este es la que si soporta Y tiene Jelly Bean instalado Entonces Es un S3 Mini Así que Ya si se puede utilizar Y todavía sigue soportando WhatsApp Entonces no sé En qué año Vayan a dejar De dar soporte a este teléfono Cuando ya deje de dar soporte A este sistema operativo Te lo contaremos En las noticias Pero bueno Eh Bueno O iOS 10 O KOS 2.5.1 Eso sí No importa De qué versión de iOS Tengas Como este Eh Si tiene El jailbreak Entonces la app No funcionará Si tienes el jailbreak Una función de root Ya no va a funcionar Entonces tienes que salir Del jailbreak Y si funcionará Entonces Entonces No importa De qué versión de iOS Tengas Pero bueno Afortunadamente WhatsApp Está retirando el soporte Para versiones De Android Y iOS Muy viejas Por lo que Pocos usuarios Serán afectados Para que Quienes usan KOS Las cosas Podrían estar Más complicadas Especialmente Si tu compañía De teléfono No ha liberado Una actualización nueva ¿Alguien Usa todavía Android 7 O menor? Me Hace referencia A este Wiko Que Que tiene Android 7 Nougat Bueno Este Este es un Wiko Hagrid Por si están preguntando Y este tiene Android 7 Nougat Bueno Eso es todo amigos Y nos vemos la próxima Hasta luego